Gracias. Pues continuamos. Y en el primer punto del orden del día, propuesta hasta anterior sesión ordinaria del 30 de junio del 2022. ¿Se aprueba? Pues queda aprobado. Punto número dos, informe de la alcaldía, señor secretario. Buenos días. En informes de alcaldía se trata de dar cuenta de las resoluciones desde recaídas en el último mes. Dichas resoluciones se han remitido a los grupos. Gracias. Y ahora sí, damos buenos días al interventor. Pasamos al punto… Ya está, en pantalla. Pasamos al punto número tres, informe de morosidad, segundo trimestre del 2022. Señor secretario. Sí, se trata de dar cuenta al pleno del informe trimestral elaborado por la tesorería sobre la morosidad. Gracias. Pues quedan por enterados. Pasamos al punto número cuatro, expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito número 3, barra 7, 2022, del Patronato Municipal de Deportes. El expediente se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Hacienda del pasado 12 de septiembre. El dictamen fue favorable al haber obtenido más votos a favor que en contra. Gracias. Pues tiene la palabra el señor Clavero. Sí, buenos días. Es un expediente de modificación de crédito del Patronato de Deportes para suplementar partidas de energía eléctrica por importe de 70.000 euros, para suplementar partidas de combustibles y carburantes por importe de 40.000 euros y para actividades deportivas conveniadas 200.000 euros. Es un total de 310.000 euros que se financian con remanente líquido de tesorería del propio Patronato de Deportes. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Clavero. ¿Desea intervenir por parte de vos? Por parte de Unidas Podemos no desean intervenir. Por parte del Partido Popular, pues tiene la palabra su concejal portavoz, el señor Poveda. Sí, gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Con respecto a las tres partidas que suplementamos de crédito, nada que decir con respecto a la energía eléctrica ni a los combustibles, porque son partidas que se ve que en este momento del año son insuficientes para atender las obligaciones del ayuntamiento, pues es lógico que se suplemente. Lo que sí queríamos pedirle al concejal de Hacienda o bien al concejal de Deportes es que nos desarrolle esta partida de 200.000 euros para actividades deportivas conveniadas. Esa es una partida que se ha quedado corta. ¿Cuál era el crédito inicial? Y, sobre todo, ¿a qué se van a destinar estos gastos? Teniendo en cuenta que es una importante cantidad y que quedan poco menos de cuatro meses para terminar el año. Nada más. Gracias, señor Poveda. Pues el señor Gallego tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros de Corporación. Bueno, pues sí, usted lo ha dicho. Es una partida que, además de la reciente creación, este presupuesto del año 22, es una partida nueva. Actividades conveniadas. Bueno, se tuvo a bien separar lo que son las actividades conveniadas de las actividades generales para tener también, primero, un control de los convenios que se van firmando el año y, segundo, pues para denotar el gasto que se hace anual con estos convenios. Entendemos que el deporte, igual que todo, pues también ha tenido una subida económica y, además, como saben ustedes, porque lo llevan viviendo desde que empezó el año, ha habido un poco un boom, una explosión de actividad deportiva y llegan días y días también propuestas de los clubes deportivos y de las entidades que trabajan en el deporte de la ciudad y nosotros, como ayuntamiento, tenemos que estar, pues para que se puedan hacer esas actividades. Entonces, por eso se creó esa partida, para que se puedan llegar a esos convenios, algunas, por ejemplo, porque dice, bueno, pues pueden tener algún tipo de previsión en este sentido. Nosotros, a primeros de año, no sabemos si vamos a tener cinco sectores de balonmano, dos, uno, o vamos a tener alguna propuesta de alguna carrera interesante o una propuesta de la que venga un partido amistoso, como el que tuvimos ayer, por ejemplo, entre Perfuminares Avenida y el Jairis de Murcia, de Alcantarilla, de Liga Femenina Endesa. En fin, este tipo de actividades que son muy interesantes para la ciudadanía y que son muy interesantes para el deporte de nuestra ciudad, al final la única manera de atacarlas, porque vienen un poco más de manera imprevista, es con estos convenios. Entonces, entendemos que hay que seguir ayudando y proponiendo actividad deportiva y por eso ponemos esta partida encima de la mesa. Gracias. Gracias, señor Gallego. Desea intervenir por parte de vos. No, por Unidades Podemos, por el Partido Popular, pues tiene la palabra su portavoz, el señor Poveda. Una pregunta, si insisto, no sabemos cuál era la cantidad inicial que tenía en el presupuesto. No me lo ha dicho. Es que yo, por más que miro el presupuesto del Patronato de Deportes, esa partida no la encuentro. No, no, no la encuentro. Bueno, yo he manejado el presupuesto que ha estado en la web municipal y si se creó en el 2022, pues dígame con qué partida inicial se partió y cuál es el crédito que tenía y por qué lo suplementamos ahora con 200.000. Si la finalidad la entendía, pero es que por más que lo he estado mirando, no lo encuentro. Gracias, señor Poveda. Tiene la palabra el señor Gallego. Gracias, señora presidenta. Si lo ve bien, le contesto por escrito con la partida económica exactamente cómo comenzaba y un poco del resumen del por qué viene esta propuesta, porque yo creo que es importante, como digo. Pero efectivamente debe ser algo extraño porque sí que es una partida. Como digo, además fue una decisión que tomamos para tener un presupuesto más claro y más transparente y en este caso las conveniadas se separaron de las actividades en general. Gracias. Gracias, señor Gallego. Bueno, pues pasamos a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada. Pasamos al punto número 5, propuesta de la concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Cultura y Deporte sobre aprobación del proyecto de modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Ciudad Real. Señor secretario. De acuerdo con su normativa sectorial, el texto del reglamento se aprobó por unanimidad en la sesión del Pleno de la Comisión del Consejo Escolar Municipal del 23 de noviembre del 91. Posteriormente, en la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 1 de agosto se aprobó el proyecto y el 12 de septiembre se dictaminó favorablemente la correspondiente propuesta por parte de la Comisión de Educación. Estos son los antecedentes. Gracias, señor secretario. ¿Van a querer intervenir en esta propuesta o pasamos directamente a su votación? Pues lo hacemos así. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al punto número 6, moción Grupo Político Unidas Podemos, moción inventario de regalos y presentes. Señor secretario. Sí, la moción se dictaminó favorablemente en la pasada Comisión de Asuntos Generales celebrada el 12 de septiembre. El dictamen fue favorable al obtener más votos a favor que en contra. Gracias, señor secretario. Pues tiene la palabra su portavoz, la señora Peinado. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la moción que traemos a este Pleno es una moción muy sencilla que viene a dar un paso más en la transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Real, como ya tienen otros muchos municipios y ayuntamientos, que tiene que ver con los regalos y presentes que recibe el Ayuntamiento de Ciudad Real a través de alcaldía o a través de las distintas concejalías de gobierno. Y como este grupo municipal entiende que ese tipo de regalos y presentes son regalos a la ciudad y de tal manera la ciudad tiene que ser conocedora de este tipo de regalos y hacerlos públicos e inventariarlos. Sabemos que a lo largo de estos años esos regalos y presentes se han producido. Este grupo municipal desconoce dónde pueden estar durante todos estos años esos regalos y presentes. Entendemos que en algún sitio estarán custodiados, pero nosotros no los conocemos ni tampoco conocemos ningún inventario de los mismos. También es la manera de hablar y de entender como corporación, como ayuntamiento, para el futuro qué son regalos y presentes que deben permanecer en el Ayuntamiento de Ciudad Real y cuáles no. De tal manera que pedimos al Pleno que apruebe los siguientes acuerdos. Que se realice un inventario de los regalos y presentes que el Ayuntamiento de Ciudad Real, patronatos y organismos autónomos han recibido hasta la fecha. Que este inventario se haga público para que todas y todos podamos tener acceso a dicha información. Y que se estudie la posibilidad de exponer dichos regalos y presentes en un espacio público al que los vecinos y vecinas de Ciudad Real podamos tener acceso para su visita. Gracias. Gracias, señora Peinado. Tiene la palabra, en la segunda, pues pasamos al Grupo Municipal del Partido Popular. En la segunda, pues tiene la palabra la portadora del equipo de gobierno, la señora Boabella. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. Esta moción, efectivamente, es una moción que propone algo que es factible. Y también es factible, es más fácil, gracias a que este equipo de gobierno ha invertido en una aplicación para el inventario. Todo el inventario municipal ya está registrado digitalmente. Los distintos servicios tienen acceso de forma fácil y que la usan, este aplicativo, como digo. Por tanto, efectivamente, es una acción que es factible, que efectivamente aporta transparencia, algo en lo que también estamos trabajando mucho, no solo en la parte digital del ayuntamiento, en el que cualquier ciudadano puede encontrar muchísima información del ayuntamiento, sino también, por ejemplo, con la presencia y acceso a los expedientes por parte de la Junta del Gobierno local, por parte de la oposición. Eso es una medida también de transparencia que nos tomamos en serio. Sí que es verdad que habrá que definir un protocolo de actuación, como le queramos llamar, efectivamente, de lo que es un regalo, de qué es un presente, de qué es inventariable y qué no es inventariable, hasta qué punto, no sé, un presente comestible, como puede ser galletas o que a veces nos obsequian si eso debería entrar. Bueno, eso habrá que definirlo y realmente lo que sea inventariable por parte de incluso los distintos servicios o por parte del protocolo dentro del ayuntamiento, pues se puede hacer esa acción. Si bien es verdad que ese protocolo lo podemos establecer, diríamos, de aquí en adelante, donde sepamos dónde están estos presentes. Estos presentes llevan haciéndose desde hace muchísimos años y, bueno, no vemos tan factible o al menos no es tan fácil localizar esos presentes que a veces ni siquiera nosotros sabemos dónde están o si eso era un presente, de quién fue ese presente o en qué momento se realizó. Como digo, es posible hacerlo. En principio vamos a votar que sí a esta moción, porque incluso el punto tres, que es que se estudie la posibilidad de exponer los regalos o al menos los que sean significativos, pues en algún espacio público de la ciudad es posible. De hecho, algunos están muy accesibles a la ciudadanía. Por tanto, nada más. Vamos a votar a favor de esta moción. Como le digo, ajustando el tema retroactivo, que es complicado, y definiendo qué es un regalo y qué es inventariable. Muchas gracias. Gracias, señora Boadella. Pues tiene la palabra la señora Peinado por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Gracias, señora presidenta. Poco que añadir. Matizar un par de cosas, aunque efectivamente no sea responsabilidad del actual equipo de gobierno lo que se hace desde que el ayuntamiento es ayuntamiento, sí solicitar un esfuerzo para que todo lo que se pueda recopilar se haga para poder inventariarlo, lo que haya en el propio ayuntamiento, pero también las distintas concejalías de todo tipo. Nosotras tenemos claro qué es lo que es inventariable y qué es lo que no. Y hablamos, por ejemplo, desde las pajaritas que recibimos por el reciclaje como ciudad hasta una camiseta de un equipo deportivo o un balón que nos regalen por una actividad deportiva también. Ese tipo de cosas las registran ya otros ayuntamientos. Evidentemente, algo perecedero no tiene ningún sentido conservarlo como ayuntamiento, pero todo lo demás que se produce en la actividad propia de nuestro trabajo, como concejales de gobierno, como concejales de la oposición, como alcaldes y alcaldesas, es inventariable para este grupo municipal, así lo entendemos nosotros. Hay ejemplos que están ya muy bien hechos, como el ayuntamiento de Málaga, que tiene inventariado hasta el más último detalle en una página web en la que pone una fotografía del regalo o el presente y explica en qué momento, en qué día se produce ese regalo y ese presente. Ya aparece desde una taza, la más sencilla del mundo, hasta, insisto, una camiseta deportiva con el nombre del alcalde o la alcaldesa. Y para nosotros todo lo que se produce a tenor de nuestro trabajo es de la ciudad y no es de nosotras y nosotros mismos. Y, insisto, una vez más y ya termino, en que hagamos un esfuerzo en recopilar todo lo de épocas de atrás, porque puede haber cosas que sean muy chulas para la ciudad, porque creo que también es obligación de este ayuntamiento hacerlo. Nada más. Gracias. Gracias, señora Peinado. Pues tiene la palabra el señor Blázquez por el grupo municipal Vox. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, nosotros también vamos a votar a favor de su propuesta. Es algo que lleva haciendo también el Ayuntamiento de Madrid o, como bien ha puesto el ejemplo, del Ayuntamiento de Málaga. Y no solo para aquellos regolos que recibe la alcaldía o cualquier concejal, sino cualquier servicio municipal, ya sea de urbanismo o de cualquier otro ámbito, que pongan en conocimiento la persona que les ha hecho ese regalo, el importe y el coste de ese regalo. Y hay una serie de protocolos establecidos, que simplemente hay que copiarlos, a lo mejor, del Ayuntamiento de Madrid, que establece incluso los importes, que se considera regalo. Si es un alimento, como por ejemplo pueda ser un jamón, pues se pone a disposición de los servicios o de ONGs locales para que le den salida. Bueno, son regalos que se pueden producir en cualquier concejalía, ¿no? Sí, se puede producir ese tipo de regalos. Y, por lo tanto, nos parece muy saludable tener regulado esta cuestión. Supongo que habrá que hacer una modificación de la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Real para incorporar ahí los diferentes supuestos. Y, como le digo, pues vamos a apoyar su propuesta. Nada más. Gracias, señor Lázquez. Pues tiene la palabra el señor Cañizares por el Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, muy brevemente. Hemos esperado a conocer la posición del equipo de Gobierno y los problemas que podía ocasionar la temporalidad que establece la propia moción, pero efectivamente hay que regularlo. Primero regularlo y luego, pues, intentar hacer recopilación de los regalos que se pueda hacer. Nos parece bien que quede claro. Y que sirva también un poco para acercar el ayuntamiento también a sus vecinos. Hablábamos de esos regalos que pueden ser comestibles, que pueden estar… Bueno, yo por lo que he visto en otros protocolos que existen en otros sitios, se destina a ese tipo de regalos, a organizaciones, ONGs, que atienden a personas con algún tipo de problemas económicos y terminan en comedores sociales o terminan en actividades que redunden en beneficio de la ciudad. Bueno, nosotros, pues, lo que sí les pedimos es que, bueno, nos lo cuenten cuando lo tengan medio preparado ese protocolo, para si podemos aportar, si podemos verlo. Pero, bueno, en esto yo creo que no se trata de ser muy original, es copiar los que existen, que seguro que en ellos podemos conseguir un protocolo sencillo, que no ocasiona tampoco mucho trastorno en cuanto a su llevanza en el ayuntamiento de Ciudad Real, y que dote de transparencia y de cercanía a una Administración que, por otro lado, no creo que reciba regalos especialmente lujosos en este ayuntamiento. Eso, que quede por adelantado la impresión que tiene este equipo de la oposición. Muchas gracias. Gracias, señor Cañizares. Pues, desea tomar la palabra. Pues, tiene la palabra la portadora del equipo de Gobierno, la señora Guadella. Muy brevemente, muchas gracias. Sí, haremos el esfuerzo, como decía, de ese carácter retroactivo, aunque no va a ser fácil, y tomaremos nota efectivamente de otros ayuntamientos, aunque no ha llegado un jamón nunca aquí, mientras somos equipo de Gobierno, pero oye, que se sepa. Si llega, sí, 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 exacto, que se sepa, no ha llegado un jamón. Bueno, pero si llega, se sabrá. Y eso, nosotros haremos ese esfuerzo. También pediría, pues, la oposición, si recibe también regalos, porque al final somos todos ayuntamiento, también pediría ese esfuerzo, usando este aplicativo, como digo, del inventario municipal que ya tenemos a disposición de todos los trabajadores de la casa. Muchas gracias. Gracias, señora Guadella. Pues, pasamos a la votación de este punto. Ay, perdón, perdón. Perdón. Tiene la palabra para cerrar la moción la portavoz del equipo del Grupo Municipal Unidas Podemos, la señora Peinado. Muy brevemente, gracias, señora presidenta. Señor Blasquez, tiene razón. Todo lo que sea en representación del ayuntamiento, aunque sea de una jefatura de servicio, es verdad que en otros ayuntamientos se ven ejemplos de que lo ha recibido un jefe de servicio determinado. En representación del ayuntamiento también tienen que inventariarse. Es decir, se entiende que son regalos y presentes de la ciudad y para la ciudad. Y, por supuesto, que en la labor también de representación de la ciudad, aunque sea de un funcionario o funcionaria público, tiene que inventariarse. Estamos completamente de acuerdo con eso también. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Y pasamos a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Moción Grupo Político Partido Popular. Moción Plan de Choque. Ayuda a las Familias por la Inflación. Señor secretario. Sí, la moción se dictaminó en la sesión de la Comisión de Hacienda del pasado 12 de septiembre. El dictamen fue favorable. Gracias. Pues tiene la palabra el señor Poveda. Gracias, señora presidenta. Pues bien, el Grupo Municipal Popular presenta esta moción que la hemos llamado Plan de Choque de Ayuda a las Familias por la Inflación. Y aunque ahora más adelante desglosaré las propuestas que hace el Grupo Municipal Popular, lo importante y lo que pretendemos con esta moción es suscitar el debate sobre la posible modificación o no de ordenanzas fiscales. La intención, por lo que vemos, del equipo de Gobierno es que este año, salvo una modificación muy puntual y atendiendo a las ayudas del Gobierno con respecto al transporte público, es la única ordenanza fiscal que se va a modificar. Entonces, nosotros vemos que ante la situación económica creo que el esfuerzo que tiene que hacer el Ayuntamiento debe ser mayor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Proponemos e insistimos, porque ya lo propusimos en otra ocasión, la bonificación del IBI para aquellas instalaciones que aprovechen la energía solar. Queremos que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es ir al máximo de lo que le ofrece la legislación nacional y ofrecer esos descuentos, esa bonificación en el IBI, que puede llegar hasta el 95% durante los tres próximos años y que, lógicamente, nunca supere el coste de la instalación. Si vemos que ya lo propusimos en su día y se aprobó por el pleno de la corporación, pero muy limitado, el señor Clavero lo limitó en exceso, tanto es así que en el padrón del IBI que se aprobó en mayo de este año, lo tengo aquí, bonificación para la instalación de placas solares solo se ha bonificado un recibo. Por lo tanto, creo que hay que volver a insistir, creo que no hay que limitar, no hay que poner pegas, no hay que limitarlo de tal manera que al final resulte inefectivo. Se puede decir que en el Ayuntamiento de Ciudad hay bonificación para la instalación de placas solares, pero en la realidad es que solamente una persona lo ha pedido. Si hemos visto algún decreto en el que se están aprobando más, pero ya de cara al 2023, por lo que le pedimos al equipo de gobierno que sea más flexible en esta bonificación. Pedimos también que a esos vecinos que pidan la bonificación del IBI también tengan la bonificación en el ICI, en el impuesto de obras. También lo hacemos con carácter general para todo tipo de obras. Es un apoyo al sector de la construcción, pero también a las familias que pueden hacer obras menores en este año 2023. Pedimos rebaja en los impuestos de tracción mecánica, que afectaría a un porcentaje muy alto de la población, que puede suponer un ahorro para las familias. Para fomentar la implantación de negocios a las licencias de aperturas pedimos que hasta se bonifiquen un 50% de la tasa resultante que salga a pagar. Y pensando, como decía el señor Gallego, en el boom del deporte, en el que todos queremos tener hábitos de vida saludable y que las instalaciones deportivas son usadas por muchos de nuestros vecinos, pues que tengan también una bonificación, pensando principalmente en las piscinas, tanto de invierno como de verano, que es una rebaja importante del 50%, que no va a suponer ningún tipo de ruina para el ayuntamiento y es un apoyo importante para aquellos que quieran usar estas instalaciones. Con carácter general pedimos un 10% de rebaja para todas las instalaciones deportivas y también en las escuelas deportivas. Es una importante rebaja para que aquellas familias que tengan a sus hijos inscritos a las escuelas deportivas tengan un ahorro. Ponemos también una rebaja en la zona azul y en el CAI, en el Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento. Creo que es un importante servicio el que presta. Está contemplado en el precio público actual que se bonifique en función del IPREN. Nosotros queremos ir más allá y para que el año 2023 la rebaja sea incluso mayor, llegando incluso a la gratuidad. Y para finalizar, lo más importante de nuestra moción son la creación de dos fondos de ayudas mensuales para las familias con hijos, comprendidos entre el tercero y tres años, para hacer frente a los gastos de guardería. Y también otro fondo de 100.000 euros para gastos familiares, pensando un poco también en el apoyo en el pequeño comercio y que tengan un desarrollo parecido a los bonos del comercio. Creo que han funcionado de manera razonable. Pues, ¿por qué no? Una partida de 100.000 euros para ayudar a las familias con esa finalidad y también supondría, digamos, un apoyo al comercio local. Me gustaría pensar que vamos a contar con el apoyo del resto de la corporación y porque esta moción lo único que pretende es que empecemos a negociar. Si tradicionalmente las ordenanzas fiscales se presentan en el pleno de septiembre, aún tendríamos dos lunes, el 19 y el 26, para que pasase la posible modificación por junta de gobierno, para que los servicios económicos del ayuntamiento hiciesen sus informes, para que pasase por el Consejo de Ciudad y lo pudiésemos nuevamente debatir y aprobar en el pleno del 29 de septiembre. Así que estoy esperando sus respuestas. Estamos abiertos a cualquier tipo de modificación porque, le digo lo que he dicho anteriormente, creo que es no dejar pasar una oportunidad para que el equipo de gobierno, para que la corporación en su conjunto tome medidas de apoyo a las familias ante un panorama económico difícil que seguramente continuará en el próximo año 2023. Nada más. Gracias. Gracias, señor Coveda. Pues tiene la palabra el señor Blázquez por el Grupo Municipal Vox. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, señor Coveda, como en otras ocasiones, pues van a contar con el apoyo de este Grupo Municipal de Vox. Estamos a favor de esa rebaja fiscal que usted propone. La consideramos necesaria en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Y lo que lamento es, aunque ahora lo veremos, es la respuesta que posiblemente obtenga, como ha obtenido el resto de veces que se han propuesto estas medidas, por parte del equipo de gobierno. Entonces, esperemos a que voten a favor. Ojalá y sea así, porque sin duda se beneficiaría toda la ciudadanía y ayudaría sobre todo a esas familias más vulnerables a salir adelante en estos momentos tan difíciles. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Blázquez. Pues tiene la palabra la señora Peinado por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Gracias, señora presidenta. Nosotros, señor Coveda, compartimos que con esta moción, más allá de lo concreto y de lo que piden, se abre el debate sobre la necesidad de modificar o no las ordenanzas. Yo creo que es importante que ante la situación en la que nos encontramos, igual que está haciendo el Gobierno de la Nación, el Gobierno Municipal, aporte para ayudar ante una situación de especial necesidad a la que se tienen que enfrentar muchas familias, pues en este país y en esta ciudad, por supuesto. Nosotros compartimos de las propuestas que hacen algunas sí y otras no. Es difícil poder debatir en torno a una moción, pues cuáles sí, cuáles no, y poder detallar una cosa que no puede desglosarse. Ustedes ya conocen, además, nuestra propuesta, que algunas coinciden de hacerlo en función de las rentas, para asegurarnos de que ayudamos a las familias que más lo necesitan. En fin, podríamos debatir en torno a la propuesta concreta, largo y tendido, pero no es el foro para poder hacerlo a propuesta de una moción del partido de la oposición. Por tanto, nuestra intervención va a servir para apoyar la idea de insistir al equipo de Gobierno en que abran el debate de las ordenanzas fiscales este año, a ver si entre todas y todos sacamos propuestas que puedan ayudar y hacer un esfuerzo desde el Gobierno municipal a las familias en un contexto especial de crisis, al que nos vemos abocados y al que es conocedor todo el mundo en este país. Y esa es un poco la línea de la intervención que queremos apuntar a la espera de escuchar al equipo de Gobierno. Gracias, señora Peinado. Pues tiene la palabra el señor Clavero por el equipo de Gobierno. Sí, se habla de la apertura de debate. Buenos días de nuevo. Ya ha abierto el debate el Partido Popular con su moción. Cada grupo puede expresar lo que considere en cuanto a cada una de las propuestas que hace el Partido Popular, porque le hace unas propuestas concretas. A ver, el equipo de Gobierno no puede presentar modificación de ordenanzas en blanco. Es que eso no existe. Es decir, por lo tanto, el equipo de Gobierno ha presentado y está presentando aquellas modificaciones que considera el equipo de Gobierno que debe hacer. No otras, porque lo otro sería presentar una propuesta en blanco. Y es que eso no existe. Es decir, no se puede aprobar en la Junta de Gobierno local. Vamos a debatir sobre el IBI. Es decir, que eso no existe. Por lo tanto, en otro lado, yo expresaré mi opinión del equipo de Gobierno en cuanto a las propuestas que hace el Grupo Popular. Los demás grupos se pueden manifestar igualmente lo que consideren en cada una de las propuestas. Y empezando por la ordenanza del IBI, ya existe, en la ordenanza del IBI ya existen bonificaciones para la instalación de placas solares. Y las quiero recordar porque es el 30% para aquellas viviendas con un valor catastral de hasta 50.000 euros, de un 27% para valores catastrales, entre 50.000 euros y 70.000, 24% entre 70.000 y 100.000, y el 21% entre 100.000 y 140.000. Ya se han solicitado unas 100 solicitudes que se están tramitando y, efectivamente, entrarán en vigor al año siguiente. La medida esta que se implantó, se implantó hace un año y, obviamente, pues no daba tiempo o la gente no acabó de enterarse para solicitarlas con efectos del IBI del año 2022, que es lo que usted ha manifestado anteriormente. Pero la medida aquí existe. Esta medida nosotros, de momento, la vamos a mantener tal como está. No quiero decir que cuando pase un año o dos en la corporación no deba plantearse en función, ya cuando esté asentado en el número de peticiones que se vayan haciendo, si se amplía este porcentaje, pero consideramos poco responsable el… Primero, abrirlo a la totalidad de la población, punto primero, y, segundo, llevarlo al máximo sin saber las consecuencias en los ingresos que eso puede producir. En cuanto al impuesto de construcciones, igualmente, ya existe una bonificación del 60% para este tipo de instalaciones. Consideramos que es un porcentaje más que suficiente para potenciar este tipo de instalación en el impuesto de construcciones y obras. También para las instalaciones, otras administraciones, como puede ser las juntas de comunidades, puede ser el Estado, pues pueden establecer y, de hecho, establecen también ayudas genéricas a la instalación de este tipo. En cuanto a la licencia de apertura de establecimientos, yo le quiero recordar que en la anterior legislatura suprimimos ya la tasa para la mayoría de los establecimientos. Pero ya no tiene ningún sentido lo que usted propone. Prácticamente casi todos los establecimientos no tienen tasa de apertura, es decir, porque se puso hasta 300 metros cuadrados de espacio comercial. No hay tantos establecimientos con 300 metros cuadrados de instalación comercial, por lo tanto, consideramos que esta petición está más que vigente. En las instalaciones deportivas también se hicieron modificaciones y atendiendo, sobre todo, a las clases más humildes en el tema de piscinas, en el tema de deportes en general. Y, de momento, pues tampoco pensamos, los ingresos también son reducidos en el patronato de deportes. Y también tenemos que vigilar que el patronato de deportes funciona con fondos, no funciona sin fondos. Por lo tanto, de momento, tampoco vamos a hacer ninguna modificación o vamos a proponer ninguna modificación en este sentido. En cuanto al estacionamiento de vehículos de vía pública, usted sabe que aquí hay unos contratos de explotación y tenemos que estar al cumplimiento de esos contratos. No podemos establecer bajadas de las tarifas si eso implica que no se cumplen los contratos. En cuanto a lo del centro de la infancia, ya existen también bonificaciones. Existen bonificaciones en función de la renta, que por lo menos nosotros le consideramos que es justo que se hagan en función de la renta y no con carácter general para todas las familias. Y va en función del IPREM cada una de estas modificaciones. Por lo tanto, pagan el 100% de la cuota los que ganan más de cuatro veces el IPREM. Entendemos que se pueden pagar una cuota como si va a otro establecimiento distinto del municipal. Para aquellos que tienen más de tres veces el IPREM pagan el 75%. Para los que cobran más de dos veces el IPREM pagan el 50%. Para los que cobran una vez y media el IPREM un 25%. Y para los que cobran menos de una vez y media el IPREM no pagan nada. Por lo tanto, consideramos que estas tasas son adecuadas ahora mismo para el funcionamiento del centro a la infancia. Y en cuanto a las ayudas genéricas y partidas generales, pues queremos que estamos poniendo ayudas a las familias. Y ya después le comentaré, no quiero extenderme más en esta primera parte. Gracias, señor Clavero. Pues tiene el turno de palabra el señor Poveda por el Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, gracias, señora presidenta. En definitiva, que no. No va a haber debate de ordenanzas fiscales, solamente a la modificación respecto al transporte. Tomando en cuenta las medidas del Gobierno Central. Y le voy a decir una cosa, señor Clavero. Por ejemplo, las ayudas al transporte, las que da el Gobierno Central y las que ustedes van a incluir en la ordenanza, no hacen distinción de rentas. No hacen distinción de rentas. No hacen distinción de rentas. No hace distinción de rentas. Lo que quiero decir es que las ayudas pueden ser mucho más importantes para las personas que tienen menos ingresos, pero las personas que tienen unos ingresos, digamos, mayores, también les sube la electricidad, también les sube el gas y también les sube el gasoil y también tienen quizá algo más de dificultad para llegar al fin de mes. Por lo tanto, las medidas deben ser de carácter general porque la crisis es general. Usted lo que hace es, utilizando un símil futbolístico, es jugar como el calcho a Marrategui, al 0-0, al 0-0, con el IBI con respecto a las placas solares, al 0-0. Le han metido un gol. Solamente hay un recibo bonificado, un recibo bonificado. Cuando usted habla, por ejemplo, que hay otras ayudas de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, tampoco tiene limitación de rentas. Tampoco tiene limitación de rentas. Dice que hay un recibo… Yo le digo que hay solo un recibo y dice usted que hay más de 100 presentadas solicitudes. ¿Cuántas rechazadas? Por esa limitación que usted pone. Esa limitación siempre pensando en la renta, siempre pensando en los ingresos, tan preocupado por los ingresos. Que le estoy diciendo yo que esta modificación que nosotros proponemos es factible y el Ayuntamiento no se va a arruinar. Así que descanse tranquilo que no va a haber ningún tipo de problemas. Además, con respecto a la licencia de apertura, usted está recaudando por licencia de apertura. Tiene usted presupuestado hasta 140.000 euros. Nosotros pedimos que de esas liquidaciones resultantes aplique el 50%. Con respecto a la zona azul, la zona azul la ha actuado parada durante los tiempos de pandemia y había que cumplir unos contratos, ¿verdad, señor Clavero? Y las empresas han solicitado la compensación económica y si les ha hecho, pues igual. Usted baje la zona azul y si las empresas tienen que recaudar, los vecinos pagarán menos zona azul. Y si las empresas reclaman algo, que sean los riñones del Ayuntamiento los que lo soporten. Porque usted lo que no puede hacer es decirle a los vecinos de Ciudad Real que no va a bajar ninguna tasa ni ningún impuesto para el año 2023 y salir en prensa presumiendo de superávit. Eso es lo que los vecinos de Ciudad Real no le van a tolerar. No puede ser que el Ayuntamiento de Ciudad Real tenga un presupuesto que no ejecuta el 100%, que no cumpla con las necesidades básicas de la ciudad, como son en limpieza, mantenimiento, parques y jardines, etc., etc., y un largo, etc., en asfaltado, etc., etc., que no esté cumpliendo con las necesidades básicas, no baje ni una sola tasa ni un solo impuesto y, además, presuma de superávit, que le sobra dinero. Eso es lo que los vecinos de Ciudad Real no le van a perdonar. El CAI. Es que no sé si entrará al detalle de todo lo que usted me ha dicho. Su discurso es el no por el no. Porque sí, usted dice que el CAI… Yo no he quitado el IPREN. Yo digo que sí, que el IPREN. Porque usted cree que a la persona que gana más de cuatro veces el IPREN no le sube el gas, no le sube la electricidad, no le sube el gasoil. Yo lo que pretendo del CAI y de la granja en esta situación económica difícil es que sea casi gratis. Si usted quiere, lo ponemos gratis para todos los usuarios del CAI, que son muy pocos niños. Porque le voy a decir una cosa. ¿Usted qué gana, no teniendo ese detalle, con esas veintitantas familias y pretende recaudar 16.000 euros? 16.000 euros de un presupuesto de 80 millones de euros. Si usted en el año 2023 recauda cero euros por el CAI de la granja, el ayuntamiento de Ciudad Real económicamente no se cae. Pero usted quiere recaudar 16.000 euros. Esa es la ayuda que usted da a los vecinos de Ciudad Real. No quiere bajarles esos 16.000 euros. En el impuesto de vehículos, que era un compromiso firmado por ustedes, bajaron para los vehículos industriales, pero no para la inmensidad del resto de vehículos que tenemos el resto de vecinos. Puede afectar a la recaudación. Según mis datos, usted puede decir que pueden ser armadas incluso. No más de 270.000 euros. De 4.200.000 euros que usted pretende recaudar en 2023, va a recaudar 270.000 euros menos. Y si luego va a presumir a superávit. No puede hacer ese esfuerzo con los vecinos de Ciudad Real. Y yo le estoy proponiendo medidas concretas, pero es que la finalidad era sentarnos para ver qué medidas podemos poner en práctica. Ustedes, cuando convocaron, a petición de los grupos de la oposición, las mesas de reactivación económica, pedimos que hubiese un fondo de reactivación económica para los empresarios de Ciudad Real. Lo pedimos nosotros. Y ustedes, a regañadientes, lo hicieron. Han sacado hasta tres convocatorias. ¿Verdad que sí, señor Clavero? Pues esto es igual. Esto es igual. Usted, de las medidas que nosotros propongamos, de las medidas que todos acordemos, cuantifiquémosla. ¿Cuánto va a suponer el efecto en la recaudación municipal? ¿700.000 euros? ¿Un millón de euros? Pues, bueno, sabemos que eso lo vamos a recaudar menos, pero a usted le gusta más la otra opción, la del fondo de reactivación. Primero recaudo y luego digo que doy un millón de ayudas. No, esto es pensar a mayores y pensar de vistas al futuro. Vamos a recaudar un millón menos, porque ese millón menos, tanto en el CAI, como en la zona azul, como en el impuesto de vehículos, como en el ICIO, ese millón de euros que no vamos a recaudar es millón que se va a quedar en los vecinos de Ciudad Real. Por lo tanto, ahí está la ayuda. Ahí está el plan de choque de ayuda a las familias de Ciudad Real. Y, mire, voy a decir un último argumento, que creo que ya con esto los vecinos de Ciudad Real van a ver cuál es la auténtica actitud de este equipo de gobierno, que es decir no a todo y no tener ningún tipo de empatía con los vecinos de Ciudad Real. En el año 2023, como todos sabemos, hay elecciones. Salvo cataclismo, lo normal es que las dos fuerzas más votadas sean el PSOE y el PP. Yo particularmente creo que va a ganar el Partido Popular y que seamos nosotros los que gobiernen. Pues, mire, si estas medidas se acuerdan en las ordenanzas fiscales para el 2023 y en junio hay un cambio de gobierno, quiere decir que nosotros, cuando seamos gobierno, como Partido Popular, asumiremos ese déficit que vamos a tener en la recaudación. No hay ningún problema. O sea, que viene me va a decir que esta propuesta es que la hago porque no gobernamos y que lo hago porque es electoralista. No, son medidas con total responsabilidad que, si nosotros fuésemos gobierno, las aprobaríamos. Y si ustedes nos hiciesen caso y se aprobasen, asumiríamos el efecto en la recaudación para el año 2023. Nada más. Gracias, señor Poveda. Pues tiene la palabra vos Luis Blázquez. La señora Peinado, por Unidas Podemos, sí. Pues tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, es cierto y quiero ponerlo en valor que en la pasada legislatura se hizo una modificación de las ordenanzas fiscales muy importante. Prácticamente tocamos todas y cada una de esas ordenanzas estableciendo lo que, desde luego, nuestra opinión era y sigue siendo unas ordenanzas fiscales más justas. Y nosotros, por mucho que la bajada del transporte sea lineal, entendemos que el grueso de todas las acciones de los impuestos tienen que ser ajustadas a las rentas. Eso lo defendemos en su momento, lo defendemos ahora y lo seguiremos defendiendo, porque hay que atender primero a los que más lo necesitan. Otra cosa es que, después de hacer esa valoración, pues podamos seguir ayudando al resto de familias que, efectivamente, la crisis también les afecta, pero no de la misma manera. No puedo afrontar igual la subida de la luz una familia que tiene solamente un salario con un IPREM que una familia que lo supera en cuatro veces. La subida se ve de distinta manera. Por tanto, hay que atender primero a los que más lo necesitan. Yo no me gusta la intervención del equipo de gobierno en el sentido de que el debate ya está abierto con la moción que plantea el PP y que cada uno opinemos en el sentido de las propuestas que el Partido Popular hace, porque el equipo de gobierno no puede llevar a la Junta de Gobierno loca un documento en blanco. Para mí eso es una cuestión burocrática, administrativa, que no tiene nada que ver con los acuerdos a los que, como corporación, podamos llegar. Y si nosotros llegamos al acuerdo político de sentarnos a discutir y a debatir en torno al debate de las ordenanzas fiscales para ver cómo podemos ayudar, lo hacemos. Más allá de la cuestión burocrática, nos sentamos en una mesa de trabajo y lo establecemos, y después hace esa propuesta la Junta de Gobierno local. No hay ningún problema. Creo que hay maneras factibles de ponernos a trabajar y de hacerlo. Y también creo que lo que hicimos en el 2015, en el 16, en el 17, estuvo muy bien, pero que las circunstancias efectivamente cambian. Y que lo que para entonces valía una bonificación para una vez el IPREM, pues a lo mejor ahora hay que subirla a dos. Y hay que pensarlo, y hay que valorarlo, y efectivamente hay que hacerlo con responsabilidad de atender a las cuentas municipales y de que todo esto cuadre. Pero es que el señor Clavero mencionaba que hay que tener cuidado, por ejemplo, con las bonificaciones deportivas, cuando ahora mismo acabamos de hacer una transferencia de casi 300.000 euros de remanente, porque un ayuntamiento que afortunadamente tiene remanente para poder gestionar puede permitirse por lo menos discutir en torno a si hay que hacer alguna modificación en las ordenanzas fiscales para poder ayudar a las familias en una situación de crisis especial y hacer un esfuerzo como Gobierno municipal. Entonces, esa es la opinión de este grupo municipal que entendemos que es mucho más sencillo de lo que ustedes cuentan. Nosotros tenemos una opinión respecto a cada una de las modificaciones que propone el Partido Popular, pero vemos muchísimo más interesante que acordemos a abrir el debate en torno a las ordenanzas y que sea un acuerdo político y que discutamos en torno a esto y valoremos lo que se puede hacer y lo que no. Y creo que eso es bueno para la ciudad en su conjunto y que tendremos que hacer un esfuerzo también como ayuntamiento que tiene unas cuentas afortunadamente saneadas y que hay que poner en valor porque las cuentas saneadas sirven ahora para ayudar a los vecinos y vecinas en una situación de crisis especial que ya hay y que se va a agudizar. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Gracias, señora Peinado. Pues tiene el turno de palabra el señor Clavero por el equipo de Gobierno. Pues, señor Provera, yo sí me ratifico en que ustedes, en la oposición, hacen muchas propuestas de bajar impuestos y, como están en el Gobierno, pues no las llevan a cabo. Eso lo hemos visto en el Gobierno central y lo hemos visto en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a creer? Pero es que, además, también lo estamos viendo ya en la propuesta que ustedes traen hoy aquí al Pleno. Usted ha traído aquí varias propuestas de bajar el tipo del IBI. Creo que una vez al 0,72, otra vez al 0,75. Y como faltan seis meses a las elecciones y usted piensa que van a ganar ustedes, ya no trae la propuesta de bajar el tipo del IBI al 0,75. Lo que quiere decir es que ya usted está diciendo, cuidado, que me estoy pasando. Se lo advertí yo hace un par de plenos. Digo, su candidato, que no sé quién va a ser, su candidato no le va a dejar que ponga a usted estas cosas en el programa electoral. Bueno, usted ya mismo, o el grupo del Partido Popular, ya mismo se ha autocorregido y ha dicho, ¿a dónde vamos? Cuidado, que a ver si vamos a ganar y vamos a tener que bajar el IBI al 0,75. Eso es una evidencia de su propuesta, que no está, vamos. Bueno, yo recuerdo que cuando ustedes dejaron al Gobierno el tipo estaba al 0,92. Al año 2023 va a estar al 0,78. Yo creo que hay una gran diferencia, aún habiendo subido los valores catastrales. Ustedes subieron los valores catastrales en el 2012 y no bajaron el tipo en ninguno de los años. Por lo tanto, esa medicina que usted dice que apliquemos los demás, usted no. No, usted no. El equipo de Gobierno de entonces, del Partido Popular, no la aplicó nunca. Por lo tanto, ahí la tesis de que el Partido Popular lo incumple, no lleva a cabo, todas aquellas reformas fiscales que dice… Porque no es lo mismo proponer desde la oposición, que no tiene ninguna responsabilidad de Gobierno, que hace lo desde el Gobierno, que sabe que tiene que cubrir todas las necesidades. Y la energía y los carburantes también han subido para el Ayuntamiento. De hecho, tendremos que traer una aplicación del remanente casi en exclusiva para retocar todas las partidas en la misma línea del patronato de deportes, casi todas las partidas de energía eléctrica, de carburantes y de calefacción. En la cuantía, pues ya la veremos cuando terminemos de hacer las cuentas, pero importante, bastante importante. Pero cuando entró el debate, o tuvimos los debates con el COVID, el equipo de Gobierno manifestamos que nuestra política no iba a ir dirigida a la bajada de impuestos, porque es injusta. Bajar el tipo del IBI beneficia a los que más IBI pagan, porque no se puede discriminar por la renta. Por lo tanto, perjudica a las clases más bajas, medias y bajas. Una bajada lineal beneficia al que más paga. Al que más paga, más le reduces el importe. Es injusto. Nosotros dijimos y estamos haciendo ayudar a las familias, ayudar a los negocios, ayudar a las empresas mediante el gasto, mediante medidas de gasto. Recaudamos y para aquellos sectores, para aquellas familias que más lo necesitan, aplicamos partidas de gasto, de ayudas directas a estos colectivos, a los que más no lo necesitan. Y, de hecho, ahí está la prueba. Ayudas a las familias. Ayudas individualizadas. En el año 2020, 650.000 euros. En el año 2021, se liquidaron 612.221. Y en el presupuesto del año 2022, 650.000 euros. Es decir, en estos tres años, dos millones de euros para ayuda a las familias. Ayudas directas a las familias que lo necesitan. ¿Para quién están ustedes pidiendo ayudas? Ayudas para las familias que lo necesitan y que se acercan a la acción social y lo solicitan con su justificante y se le dan las ayudas. Aquí están dos millones de euros en tres años. Ayudas a los negocios y empresas. Usted mismo lo ha dicho. Un primer fondo de un millón de euros. Un segundo fondo de un millón 655.000 euros. Y un tercer fondo de un millón 200.000 euros. Y esto ha ido a los negocios, a las empresas de la ciudad. No ha ido a ningún otro sitio. Tres millones 855.000 euros. Casi cuatro millones de euros. Mardor de ayudas. Seis millones de euros de ese superávit que yo hice. Efectivamente, han ido a aquellos sectores que consideramos que lo necesitaban. Y ahora, en el patronato de deportes, ha dicho 200.000 euros para el sector del deporte, que también lo necesita y le vamos a ayudar con el cargo al remanente. Y en el pleno anterior, aprobamos también fondos de 50.000 euros para las empresas culturales. Esa es la política que nosotros defendemos a través del gasto. Porque la bajada generalizada de impuestos no la consideramos. ¿Y qué hizo el Partido Popular en el 2011-2015 con una crisis parecida, de distinta naturaleza, pero que afectaba igual a las familias y a las empresas? ¿Qué hizo? Una subida general de impuestos. Todos los impuestos que ustedes están diciendo que bajemos los subieron ustedes. En el 2012. Todos. Todos los subieron ustedes en el 2012. En octubre del 2012, si queréis, pero está con el acuerdo plenario. Subida de valores catastrales del IBI. Y no redujeron los tipos. También lo hizo el Partido Popular. ¿Y qué hizo con las ayudas a las familias, a los negocios y todo esto en esos cuatro años? Pues se lo voy a decir. Partidas ridículas para ayudas a las familias. Año 2012. 31.200 euros. Eso fue lo que el Partido Popular acordó que necesitaban las familias más necesitadas de la ciudad. 31.200 euros. El 2013 lo arregló un poco. En el 2013 dedicó 52.800. Ya con eso pensó que el tema estaba solucionado. El año 2014 lo arregló otro poquito. 56.800. Y el año 2015 pusieron o puso el Partido Popular 70.000 euros en la partida de ayudas individualizadas y le pareció mucho y en el mismo ejercicio quitó 11.000. Es decir, lo dejó a 59.000. Es decir, puso 70 y le pareció demasiado y hizo una modificación de créditos y le quitó 11.000 euros. Esa es la política social del Partido Popular. Digo, para que la ciudad la sepa y compare. ¿Y cuántas ayudas a negocios y empresas dio en estos cuatro años? Una palabra. Solo una palabra. Cero. Esa fue la sintonía y la preocupación que el Partido Popular tenía en una crisis parecida a la actual durante el 2011. No, digo, esto era todas las tiendas que cerraron. Si no era igual. Del 2011 al 2014. Cero. Y partidas ridículas en las ayudas a las familias. Entonces, yo creo que queda claro, la gente puede comparar efectivamente, cuando unos gobiernan y cuando otros gobernamos, la diferencia está clara en esta exposición que yo he hecho anteriormente. Muchas gracias. Gracias, señor Clavero. Pues, para cerrar esa moción, tiene la palabra el señor Poeda por el Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Pues, magnífica lección de historia, pero muy sectaria. Mire, la crisis del 2011, ya que usted se ha referido a ella, pues, es verdad que las Administraciones públicas, acertadamente o no, posiblemente con el paso del tiempo fue un error, se hizo a costa de la austeridad y de recortes. Los mismos recortes que hizo el señor García Page en Toledo, que tenía bastante más gasto acumulado de pago a los proveedores que nosotros. Y no sería, señora Zamora, que esto es así. Pero, es más, me voy a mayo del 2010. Aquí el que congeló las pensiones y bajó el sueldo de los funcionarios fue el señor Zapatero y el que estaba allí en la bancada socialista votando a favor al señor Pedro Sánchez. Entonces, las crisis se han abordado de manera distinta. Entonces, ahora que afrontamos la crisis desde el superávit, usted le está diciendo a los vecinos de Ciudad Real que las tasas y los impuestos no se tocan. El que lo esté pasando mejor o peor, porque el 12,9% de inflación que soportamos en la provincia de Ciudad Real, a ellos no les afecta. No les afecta. Entonces, como la situación es la misma que en la del 2022 o en el 2023, que no esperen ningún tipo de empatía por parte de su ayuntamiento, porque van a pagar las mismas tasas e impuestos. Eso usted es lo que nos ha dicho. También hemos llegado a la conclusión de que hay dos PSOE. Está el PSOE de Sánchez y está el PSOE antidiluviano del señor Clavero y entiendo que la del señor Azamora. Y también quiero entender que de todo el equipo de Gobierno, porque los liberales, los liberales económicamente, que tanto apoyo van a tener las empresas, que tantos impuestos iban a bajar, ese discurso de estos tres señores, con la alcaldesa a la cabeza actualmente, ese discurso se ha diluido. Sean ustedes valientes, porque con sus votos, los nuestros, y el señor Luis Blasquez, el concejal de Vox, sacaríamos adelante esta propuesta y daríamos a todo el equipo de Gobierno a trabajar una propuesta fiscal para aliviar a los vecinos, al bolsillo de los vecinos de Ciudad Real. Pero eso parece ser que ustedes no quieren. También tenemos otra cosa clara, que la luz y el combustible al patronato municipal de deportes, y según nos ha dicho el señor Clavero, para todo el ayuntamiento de Ciudad Real no supone ningún problema. No supone ningún problema, porque claro, como nos hemos hinchado a recaudar y tenemos un superávit, pues nosotros ahí no tenemos ningún problema. El intendente de Ciudad Real, cuando tenga una factura de luz, de gas o de combustible y haya que pagarla y no haya crédito, no se preocupe que aquí viene superávit el remanente para solucionarlo. Los vecinos de Ciudad Real que tengan un problema de luz, de combustible, de gas o tengan que afrontar algún gasto extraordinario, no tienen ese remanente. ¿No tienen ese remanente? No tienen ese remanente. Eso es lo que tenemos claro. Sí, sí, es lo que tenemos claro. Lo que tenemos claro es que usted tiene que retrotar a momentos pasados del 2011, cuando la situación económica era mucho peor y que la crisis para las administraciones públicas era una crisis de ingresos. Y ahora usted presume de superávit. Y mientras tanto, pues nada, los vecinos de Ciudad Real, esa es la respuesta que tiene del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y aquí el problema principal, pues es eso, que aquí quien gobierna con mano de hierro es el señor Clavero, nadie, el rechista, el discurso liberal de las políticas naranjas que venían a cambiar esto, pues se han diluido y seguiremos, como estamos viviendo los vecinos de Ciudad Real, que medidas económicas, la Ayuntamiento de Ciudad Real no toma ninguna. Y seguiremos viendo ese espectáculo que están dando las dos alcaldesas peleadas en redes sociales, que si una desbloquea proyectos, no sé a qué llama desbloquear proyectos cuando las administraciones intervinientes en cualquier asunto, o es un ministerio o es la Junta, y el Ayuntamiento es espectador, pero desbloquea proyectos, Pilar Zamora se hace un vídeo en el ferroviario diciendo que desde 2015 ha sido su máxima preocupación, como la Casa de Cultura también. Eva María Macías nos ha dedicado, que nos parece bien, a ir de embajadora de la capital por toda la región y, mientras tanto, pues la señora Zamora hace también otro vídeo diciendo que las fiestas del pardillo porque Ciudad Real son lo primero. Y a lo largo de estos enfrentamientos, pues ya incluso hemos visto en actos públicos donde a la señora alcaldesa no le gusta cómo está transcurriendo y se niega a intervenir. Y para terminar, voy a terminar con un…, pues las redes sociales dan para mucho, voy a terminar con una cita, a ver si saben ustedes de quién es, y con esto acabo. Y también viene a colación con la propuesta que tenemos nosotros, que es una propuesta pensando en los vecinos del Ciudad Real. No querer acordar nada, no querer nada, solo estar enfrente pensando que eso dará algunos votos en un momento difícil. Pero lo peor es que no se mira por el beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que están haciendo ustedes al votar que no. Gracias. Gracias, señor Poveda. Y pasamos a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazada. Y pasamos al punto número ocho, moción Grupo Político, Partido Popular, moción sobrepintada. Señor secretario. La moción se dictaminó favorablemente en la sesión de la Comisión de Urbanismo y Servicios Municipales de 12 de septiembre. El dictamen fue favorable al haber obtenido más votos a favor que en contra. Gracias, señor secretario. Pues tiene la palabra la señora Roncero por el Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. No es la primera vez que este grupo, Grupo Municipal Popular, trae una propuesta a este pleno para, en este sentido, como la que traemos hoy, con la intención de mejorar la imagen de la ciudad que tenemos en la actualidad. Es una propuesta, además, que responde a las inquietudes de muchos vecinos, que así nos lo trasladan cuando partimos con ella, nos encontramos por la calle, y que están preocupados por el deterioro de la imagen urbana que tenemos hoy por hoy en Ciudad Real. Nosotros coincidimos plenamente con el mantra que, desde inicio del mandato, se viene repitiendo por parte del equipo de gobierno, en cuanto a que es importantísimo cuando se apela al civismo de los vecinos de Ciudad Real. Lo importante que es la colaboración ciudadana, así es. Lo importante que es que todos tengamos, seamos conscientes de la importancia de nuestros gestos cotidianos para contribuir a la limpieza de la ciudad. De cada gesto cuenta. Estamos totalmente de acuerdo con ese mantra, con esas manifestaciones que en todo momento se realizan por parte del equipo de gobierno. Coincidimos en eso. Pero también discrepamos en que el equipo de gobierno, los responsables políticos, los gestores del ayuntamiento pueden hacer mucho más. Deberían ser mucho más proactivos a la hora de realizar sus funciones, sus obligaciones, ejercer su sentido, la responsabilidad y el compromiso público a la hora de gestionar los servicios públicos municipales. Máximo cuando se trata de gestionar recursos públicos que vienen de los impuestos que con mucho esfuerzo pagan los vecinos de Ciudad Real. Les habrán contado a ustedes algún vecino que para lo que pagan de IBI no reciben los servicios. A mí me lo han dicho. Me han dicho que es que pago mil euros de IBI y llevan tres semanas sin pasar los barrenderos por mi calle. Eso a mí me lo han dicho y yo estoy convencido que algunos de ustedes, algunos lo han oído. En esta moción que traemos hoy al Pleno nos centramos en un aspecto que es el referente a las pintadas. Pintadas que están por toda la ciudad, tanto en edificios públicos como también en muchas viviendas particulares, muchas fachadas de comunidades de vecinos, como también en movilidad urbana que, pues que sea fea, da una imagen que no es la más adecuada de Ciudad. Y por eso les proponemos que se ponga en práctica un plan especial, un plan de limpieza y mantenimiento de fachadas, vigilancia y sanción de conductas que elimine todas las pintadas que hay en Ciudad Real. Se implica una vigilancia, también implica un plan de limpieza, una vigilancia y también, pues, sanciones. Y además que se dote, porque es que además está demostrado que es que en la gestión pública para poder hacer una acción hace falta dinero, tiene que estar dotada económicamente y que se dote con una partida de este plan de 100.000 euros. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora Roncero. Pues tiene la palabra el señor Blázquez por el Grupo Municipal Vos. Con su permiso, señora presidenta. Bueno, pues, señora Roncero, la verdad es que estamos de acuerdo con el planteamiento de que se ataje la limpieza de las fachadas de los edificios públicos y de mobiliario urbano que está vandalizado por esas pintadas. Lo que no estamos de acuerdo es con esa partida presupuestaria de 100.000 euros que ustedes plantean, porque desde nuestro grupo consideramos que esa limpieza debe hacerse por parte de los servicios de limpieza y mantenimiento del propio ayuntamiento, o sea, reorganizar un poco los servicios y dedicar, pues, una cantidad de tiempo en esa distribución del servicio, pues, para efectuar la limpieza de ese mobiliario sin la necesidad de incrementar, por la situación también económica en la que nos encontramos, ¿no?, que a lo mejor no es una prioridad, destinar 100.000 euros para la limpieza de esto. Así que, bueno, vamos a esperar a ver a qué dice el equipo de gobierno sobre este particular y, en principio, pues, como le digo, estamos de acuerdo en el fondo, no en la forma. Gracias. Gracias, señor Blázquez. Pues, tiene la palabra la señora Peinado por el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Gracias, señora presidenta. Claro, cuando hablamos de limpieza en el Ayuntamiento de Ciudad Real, el debate se complica un poco, porque cuando uno hace de su política el caballo de batalla de la limpieza, cuando llega a gobernar, es normal que desde la oposición destaquemos qué pasa con esa gestión, ¿no?, es nuestra obligación. Y, claro, Ciudadanos, en este caso, pues, ha tenido una denuncia sobre la situación de la ciudad bastante radical, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en este pleno, en el que ha salido el tema de la limpieza. Era uno de los puntos claves del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos y, de hecho, el área de la limpieza recae sobre una concejala de Ciudadanos, pues, un poco para dar fuerza a esa idea de la limpieza de la ciudad, que estaba muy sucia, muy sucia, y que ustedes me han escuchado decir a lo largo de esta legislatura en varias ocasiones que ni la ciudad estaba tan sucia cuando la gestionaba la señora Nieto, como ustedes decían, ni está ahora tan limpia como ustedes anunciaban. Solamente que hay una diferencia sustancial muy importante, que es la inversión que el actual equipo de gobierno ha hecho en materia de limpieza, a diferencia de la legislatura pasada. Si la ciudad ahora no está más limpia que antes, pero hay una inversión muy importante en limpieza, algo estamos haciendo mal, lo que sea. También tengo que destacar, porque así lo hemos denunciado en varias ocasiones desde este grupo municipal, que no se pueden incrementar las partidas presupuestarias de los distintos servicios, de servicios sociales ni de limpieza, si eso no lo hacemos con un incremento de personal. No podemos gestionar más dinero, más ayudas, más recursos sin saber quién va a gestionar eso, qué personas lo van a hacer efectivo. Aún así, Ciudad Real tiene carencias muy importantes de limpieza, que no sirven solamente con barrer, que hay que buscar nuevas fórmulas de limpieza. Las imágenes últimas que han salido en redes sociales, pero que no hace falta que salgan en redes sociales, porque todos y todas las vemos, de cómo se encuentra la Plaza del Pilar, no es una imagen en la que tiene que pasar un barrendero a barrer, es que hay que limpiar de otra manera, hay que hacerlo con otra fórmula. Todos y todas conocemos ejemplos, muchos, varios, muchísimos, de ciudades donde es habitual baldear y acaba la jornada del día, se cierran los bares y sale el equipo de limpieza baldeando. ¿Habrá vecinos que les moleste que se baldea a las tres de la mañana? Claro, aquí también, claro, pero se baldea y las ciudades están limpias y eso a esta ciudad pues no le pasa, no le pasaba antes y no le pasa ahora. No ha habido ningún cambio en materia de limpieza, insisto, salvo las inversiones que el actual equipo de Gobierno ha hecho en esta materia. Las pintadas afean mucho una ciudad y yo estoy de acuerdo con la señora Roncero en que afean en las paredes públicas, pero afean también en las particulares y el ayuntamiento tiene que mediar en eso. Habrá que buscar una fórmula para poder, junto con las comunidades de vecinos, establecer medidas para que eso no se quede como está porque deteriora mucho la ciudad. Y voy a introducir un tema que quiero denunciar y es que por la ciudad hay pintadas recurrentes, las mismas, de la misma persona o personas, algunas de ellas graves. Señalan casas de profesionales de esta ciudad, de cargos institucionales. ¿Qué hacemos con eso? Habrá que averiguar quién las pinta, si es siempre la misma persona, están por toda la ciudad. No vamos a, como institución, como administración, establecer medidas para averiguar quién lo hace. Tenemos un montón de cámaras, están por el centro, las pintadas, están por los barrios. Habrá que averiguar quién las está pintando y habrá que buscar cómo sancionar a la persona que lo hace. Eso es un problema, no solamente además de suciedad de la ciudad que estas personas hacen, sino también de seguridad vecinal, que hay que atajar y que hay que ocuparse. Por tanto, estamos bastante de acuerdo con la medida que establece la señora Roncero, incluso con la cuantía económica, si fuera esto o fuera más, y con otras medidas para las que no hace falta cuantía económica. Es decir, que pueden formar parte de un ayuntamiento que media con, por ejemplo, entidades particulares para poder llegar a una solución conjunta en la que se establezca un plan de limpieza en cuanto a las pintadas o en cuanto a cualquier otro sentido que quiera formular para su moción, que no requieran de gasto alguno, que también las hay. Hay fórmulas creativas. La mediación es una cuestión de voluntad y seguro que se alcanzan buenos acuerdos para que la ciudad no solamente parezca más limpia, sino que también lo esté. Gracias. Gracias, señora Peinado. Pues tiene el turno de palabra la señora Boadella como portavoz del equipo de Gobierno. Gracias, señora presidenta. Bueno, 100.000 euros. No sabemos el porqué. Sin presupuesto, sin estimación, ¿no? Así un poco al bulto. Y al bulto, pues no… Creemos que no hay que gestionar el dinero público, ¿no? Este es el valor un poco que le dan ustedes a la gestión del dinero público, 100.000 euros, 150.000. Pero nosotros sí le damos valor mucho. El servicio de limpieza hecho con poco presupuesto o con menos presupuesto hace muchísimo. Es un servicio de limpieza que incluso de otras ciudades que visitamos y hablamos se sorprende, ¿no? De la cantidad de distintos trabajos que otros ayuntamientos tienen externalizados. Por ejemplo, los tratamientos de DD. Eso normalmente lo lleva una empresa externa. Aquí se ha apostado por un equipo interno. Y es verdad que me sigue sorprendiendo, ¿no? Que el PP defienda estas mociones de limpieza y, bueno, al final estas medidas también son externalizar. ¿Por qué? Porque esquilmaron, ¿no? Esquilmaron esa plantilla que poco a poco se ha ido reforzando. Pero es verdad que nos queda mucho. Nos queda mucho en refuerzo de plantilla. Nos faltan 15 personas. No lo digo yo. Lo dice esta auditoría que hicimos. Y aún así se hace muchísimo. De hecho, los trabajos que ustedes proponen en la moción son trabajos que se hacen en el servicio de limpieza y que, dicho por el propio servicio de limpieza, no suponen mucho problema en nuestra ciudad. Pero, bueno, es recurrente que ustedes del PP pinten un escenario apocalíptico que esto poco menos parece el Bronx, a veces. Pero sí que es verdad que, bueno, hay gente incívica. No me canso de decirlo. Por suerte es una minoría, pero una persona hace mucho daño. Una persona haciendo varias pintadas en la calle pues hace mucho daño a esa imagen. En espacios públicos es algo que limpiamos de forma recurrente. Si son espacios públicos municipales lo hacemos directamente. Incluso si en ese momento no tenemos disponibilidad de servicios se contrata a una empresa externa para temas puntuales, como se ha hecho en el edificio recientemente del Parque del Pilar y se ha descentrado toda esa zona. Si bien es verdad que en edificios privados, pues bueno, ya queda fuera de la competencia municipal, pero este ayuntamiento tiene desde hace tiempo, no es una cosa de ahora, hace tiempo, tiene un convenio con… O sea, existe la posibilidad de hacer un convenio con propietarios de comunidades para la limpieza de esas fachadas, en la que conseguimos que también la comunidad se implique en esa limpieza y nosotros pues retiramos esas pintadas. Actualmente hay seis convenios con seis comunidades de propietarios. Hay dos convenios más con centros públicos y el último, el reciente que hicimos fue con el centro de salud del Torreón, que ahí hicimos una actuación importante en retirar esas pintadas. Como digo, se retiran de edificios municipales. Cuando hay pintadas ofensivas, también aprovecho para decir que eso en el momento que se pone en contacto con el servicio municipal hay que hacerlo saber y intentamos retirarlas lo más rápido posible. Incluso a veces hacemos actuaciones provisionales y luego las retiramos, para retirar esas pintadas ofensivas. Pero es un trabajo continuo, como digo, en edificios municipales, he citado el Parque del Pilar, la Clasa de Cultura, etcétera. En mobiliario urbano muchísimo. Se pintan continuamente los bancos y pues que vamos más allá. Promovemos, tanto en paredes públicas como privadas, promovemos la realización de murales, que nos parece algo que embellece y que da vida a las calles que, por el motivo que sea, tienen fachadas que no están edificadas, etcétera. Hemos hecho en calle Camarín, en calle Postas, en la plaza Cervantes, en el Manuel Marín. Hicimos todo un mural. Lo haremos en las zonas infantiles y deportivas del Torreón. Lo vamos a hacer también en Larache, etcétera. Hay un largo etcétera de esos murales, en los que colaboramos con asociaciones. Incluso son murales inclusivos y los pintamos entre todos porque entre todos embellecemos la ciudad. Creemos que también es una labor educativa. Como digo, no es un trabajo que se haga una vez, como ustedes proponen. Van a quitar todas las pintadas. Bueno, el día siguiente vuelven a estar. Tenemos un ejemplo que da mucha pena, entre pena y rabia, de las columnas de la Plaza Mayor. Las pintadas son privadas. Y se pintó, vamos, apareció un graffiti y poco después, ¿no? Es verdad que podemos promover más ese convenio de fachadas y ese trabajo llevamos tiempo intentando mejorarlo. Pero también es verdad que ante esa repetición de estos actos vandálicos, pues estamos muy encima. Se tramitan muchos procedimientos sancionadores de todo tipo. Es más, este lunes aprobamos en Junta de Gobierno Local un sancionador de 200 euros porque se interceptó a un individuo pintando, haciendo una pintada en un contenedor de la basura. 200 euros. Le ha costado la broma. Porque es una broma que afea a la ciudad, que cuesta dinero público. Y, bueno, y al final, a veces, cuando por la vía de la educación no llegamos, pues hay que ir por la vía de la sanción. Se han aumentado mucho las sanciones. Se está haciendo una labor intensa de inspección, tanto por parte de policía local como del propio servicio de limpieza viaria. De hecho, en 2021 tramitamos 186 expedientes sancionadores por la ordenanza de limpieza. Y en 2022, a 30 de junio, ya llevamos 113. Como lo digo, aumentamos esa labor inspectora porque creemos importante que, efectivamente, cuando se limpia, no nos toque volver a limpiar. Y por ahora ya está. Gracias. Gracias, señora Boadella. Pues tiene la palabra la señora Roncero, por el Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Dice Abulto, que poca…, nos ha dicho que somos muy poco responsables con la gestión de los recursos públicos. Hombre, que lo digan ustedes, que han perdido en cuestión de dos meses 800.000 euros en subvenciones. Pues, hombre, deberían ser un poco más prudentes en las manifestaciones. Han renunciado y han perdido 800.000 euros en subvenciones. Entonces, bueno, con eso hay que ser un poco más prudentes a la hora de tachar las propuestas. Quieren votar que no, voten que no, pero no nos digan que lo hacemos, que no nos empiecen así, la primera, venga. Que no tenemos, somos pocos responsables. Hombre, vamos a ver, vamos a construir entre todos. Y, bueno, cuando habla el señor Vázquez, que le considera que es mejor, que no hace falta cuantía económica porque se puede hacer con personal municipal. Y dice la señora Boadella que es normal que propongamos la externalización de los servicios porque dejamos los servicios municipales esquilmados. Claro, y al tiempo que dice eso, dice que a veces se externalizan las cosas. Pues no tiene, claro, es que le digo una cosa y la contraria. Cuando, además, aquí se externalizan cosas con mucha naturalidad y no pasa nada porque hay que pensar en pensar un servicio. Les pongo un ejemplo. El mantenimiento de las fuentes, el control de la legionela. ¿Cómo se hace? Con una empresa. Y no pasa nada. Los jardines, con un contrato prorrogado. La parte de fuera de rondas, con una empresa. La limpieza de aquí, de los edificios, con empresas. ¿Qué pasa por externalizar? Si lo hacen ustedes, no pasa nada. Sobre todo, no pasa cuando existe un problema de fondo a la hora de la gestión por parte de los responsables políticos. Porque, miren, aquí esto depende de cuatro cosas. Son cuatro patas. Unas son los recursos humanos. Y el ayuntamiento cuenta con un excelente capital humano. Que madrugan mucho por la mañana. Es verdad que no se hacen fotos saliendo de la nave. Ni nos suben a redes sociales. Pero que madrugan mucho, dedican mucho tiempo y, además, se enfrentan muchas veces al cabreo de la gente en la calle. Y eso es así. El ayuntamiento de Ciudad Real, el servicio municipal de limpieza, en este caso, cuenta con unos medios materiales espectaculares. Es que un millón y medio han invertido lo que llegó el PSOE. Solo en este mandato, 780.000 euros en máquinas nuevas. Que contaron con nuestro apoyo para esta modificación de crédito. Votamos a favor porque siempre vamos a votar a favor de cuestiones que vengan bien para Ciudad Real y que les beneficien a Ciudad Real. Si hablamos de financiación, es que el ayuntamiento tiene remanente, superávit y le sobra el dinero. Estamos comprando cosas que no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Hemos comprado un convento. Hemos comprado caminos. Hombre, ¿y no se puede dedicar un dinero a esto? ¿A mejorar la calidad de la ciudad? Hombre, ¿qué es lo que falla aquí? Pues falla la voluntad política. Que no hay voluntad política. Porque están más preocupados de sus cosas, de a ver quién sale más en la foto o de esas cosas que pasan en las redes sociales y los actos públicos, que de centrarse en dar servicio a Ciudad Real. En dar el servicio que los vecinos de Ciudad Real merecen. El primer punto del acuerdo de gobierno para repartirse la alcaldía de Ciudad Real era un plan de limpieza de choque. Han pasado tres años, faltan ocho meses para que se acabe el mandato y nadie sabe en qué consiste. No lo sabemos. Se aprobó aquí una moción hace un año y todavía no lo conocemos. Es que va a la página web del ayuntamiento y está colgado el plan del que acabó el anterior mandato. No sabemos en qué consiste. Es una falta de transparencia que no lo sabemos. Y nos encontramos con que la gente en la calle está molesta por esa situación. Y la situación es peor a cada día. Y llegan luego las incidencias o quejas, como usted las quiera llamar, y se incrementan de manera exponencial. Y eso es una realidad. Y eso a nadie nos gusta. A nadie. Y yo no estoy atacando a usted. Aquí venimos a traer una propuesta y estamos justificando por qué traemos nuestra propuesta. Y ustedes se dedican más tiempo a hacer oposición a la oposición que decir realmente de ser más constructivos. Mire, ha dicho que firmamos los servicios. Dice, luego, tenemos herramientas hace mucho tiempo de cuando está el Partido Popular. Dígalo, no le cueste. Es decir, los convenios con las comunidades de propietarios a través del colegio de administrador de fincas o los grafitis. Y eso ya lo hicimos. Empezamos nosotros a hacerlo. Y es que es tan sencillo como sentarse con las comunidades de propietarios, con los administradores de fincas, que tienen un interlocutor válido para eso y ver de qué manera se puede solucionar esa situación. Que el contacto con las comunidades no puede ser solo sancional que de lo que usted presume. O sea, que el contacto del ayuntamiento con las comunidades es porque le llega una sanción porque ha sacado el exportón antes de la hora. Eso es muy triste para un vecino que está pagando el IBI, que lo acaba de pagar y que ha pagado mucho el IBI. Eso no puede ser. El ayuntamiento puede hacer mucho más. Y miren, hay pintadas en muchos sitios. No sé si pocas o muchas. Las suficientes como para tomar una medida. Y es que esto que estamos proponiendo nosotros no es original. Lo hacen muchos sitios. Ahora que la alcaldesa viaja tanto, lo puede ver en muchas ciudades. Guadalajara, Toledo, Madrid, Zaragoza. En muchos sitios lo que hay es un formulario en la página web. Coge, tú lo firmas, autorizas a que pides el servicio y lo hace el ayuntamiento. O sea, qué barbaridad proponen esto del PP. Qué barbaridad, qué locura, qué demagogos somos los del Partido Popular. Hombre, vamos a ver. Es poco responsable, poco serio y poco… A mí me hace daño. Se lo digo, y esto lo hablo a nivel particular. Miren, me hace mucho daño que estén apelando siempre al civismo ciudadano y a que la gente no es responsable, mientras que el equipo de gobierno que tiene la responsabilidad de gestionar un servicio municipal básico mira para otro lado. Y si le falta personal, le da hace un año de la auditoría. Pues me dicen, arréglenlo. La auditoría acabó hace un año. Arréglenlo, que han tenido ya un año para poder tomar medidas. Lo único que conocemos es que ayer en Junta de Gobierno lo que pasó es que ha perdido a tres efectivos más. Tres personas más que estaban en la calle que se van a ir a otro servicio. Pues tendrán que buscar una solución para el servicio para que no se quede esquilmado y le pongan más gente para poder trabajar en mejores condiciones. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Roncero. No desea intervenir. Pues por parte de vos, por parte de Unidas Podemos, tiene la palabra su portavoz, la señora Peinado. Gracias, señora presidenta. Aclarar lo primero que este grupo municipal no ha interpretado que los 100.000 euros sean para externalizar el servicio. Si no, no estaríamos de acuerdo con esto. Puede que el Partido Popular lo haya planteado en ese sentido, pero nosotros pensamos que los 100.000 euros o cualquier otra cuantía pues puede servir para contratar personal, puede servir para crear maquinaria específica para poder retirar las pintadas, puede servir para subvencionar asociaciones para que pinten murales en los espacios que vayamos quitando pintadas, pero no lo hemos entendido como una externalización del servicio, sino que este grupo municipal estaría en contra de la propuesta por la externalización, no por la propuesta. En ese sentido, tenemos un problema. Es decir, yo como vecina de Ciudad Real, pues no tengo información sobre los convenios que el ayuntamiento tiene con las comunidades de vecinos para retirar las pintadas. Es una cosa que conocerán quién gestione el ayuntamiento, pero que los vecinos y vecinas de Ciudad Real conocen poco y que yo creo que debemos realizar una gran campaña, efectivamente, con interlocutores válidos de los administradores de fincas para poder recordarles que esto existe y fomentar no solamente que las retiren en espacios que son especialmente susceptibles de que se vuelva a pintar, sino establecer ya un protocolo de murales que se pueden pintar en esos espacios y que a lo mejor, si hacemos que vean que es atractivo ese mural o que se quede bien, pues fomentamos todavía más que los particulares puedan hacerlo, que además es donde yo creo que fundamentalmente está el problema de las pintadas en Ciudad Real. Lo está en los espacios públicos, pero fundamentalmente en los espacios privados que no se retiran desde hace años y años y años. Me alegro mucho de que la señora Boadella diga que ustedes como equipo de gobierno promueven la realización de murales en espacios públicos y privados, que es una iniciativa que les gusta porque este grupo municipal no hace demasiado tiempo. Trajo una moción para que se pintara un mural precisamente en el espacio que usted ha mencionado del callejón del centro de salud del Arco del Torreón, el centro de salud del Torreón, esa pared blanca que decíamos que podía además ahora arropar al inaugurado Arco del Torreón con algún gesto bonito y ustedes la votaron en contra, la pintaron en blanco y les pareció que así estaba mejor y que no había que fomentar ningún tipo de mural ahí. Hemos traído incluso ideas de murales con motivo del 8 de marzo para poder pintar en esa pared y tampoco les pareció a ustedes bien. Y bueno, este grupo municipal seguirá aportando para ayudar a que la imagen de la ciudad sea mejor y parezca y esté más limpia y entendemos que el equipo de gobierno tiene que hacer su parte y desde luego fomentar, promover e informar muchísimo más sobre las alternativas que tienen los vecinos y vecinas de Ciudad Real para hacerlo e invertir la cantidad que sea necesaria para ello. Gracias, señora Peinado. Pues tiene el turno de palabra la señora Boadella por el equipo de gobierno. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, si tanto aquí hay un problema, bueno, que ustedes consideran que es un problema mayor, nosotros consideramos que, por ejemplo, y eso le va a gustar a la señora Peinado, un problema es la cera, por ejemplo, en las procesiones. Si tanto les importa la limpieza, promuevan que se prohíba la cera en las procesiones porque es un ensuciamiento más grave y más costoso, más peligroso, pues se cae gente. Ese ensuciamiento, por ejemplo, nosotros sí que hemos calculado que nos ha costado 285 horas de trabajo retirar la cera de la procesión de agosto, las dos. Bueno, creemos que, bueno, que en eso también hay que hacer un esfuerzo especial también. Como he dicho muchas veces, la clave es la implicación ciudadana también en, entre todos, ¿no?, en promover desde ayuntamiento estos murales. Cojo, tomo nota de las propuestas que ha formulado la señora Peinado y detectar también infracciones es cosa de todos. Yo creo que quien nos ayuda mucho y así nos lo hacen llegar a veces vecinos, gracias a los vecinos, detectamos comportamientos infractores y es cuestión de cuidarla entre todos. Como digo, nosotros vamos a votar que no a crear esta partida de momento, pero sí vamos a hacer cosas como ya estamos haciendo. Es una mejora continua esto de que la limpieza está bien o mal es algo subjetivo, siempre lo digo. No hay impuestos que puedan pagar la limpieza de una ciudad mientras no nos involucremos todos en su limpieza. Siempre habrá una colilla en el suelo si alguien fuma y tira la colilla en el suelo. Siempre habrá pintadas si hay gente que sigue pintando la calle. Siempre habrá heces de perro si no las recogemos. Para eso también están los servicios municipales, no solo para limpiar, sino para detectar esas infracciones. No sé si hago bandera o no del tema de las infracciones. Es triste, es triste tener que sancionar, pero es que es así, pero es que parece que solo aprendemos así. Hay gente que con el coche no corre por la autopista porque son responsables, pero hay gente que no corre por miedo a la sanción. Yo me gustaría más llegar por la primera vía que por la segunda, pero yo sí me comprometo a seguir reestructurando el servicio. Estamos haciendo reestructuraciones. No es fácil cambiar los procedimientos de limpieza que llevan más de 30 años de la misma manera. No es fácil. Hay gente muy buena en el servicio. Hemos también reestructurado la propia organización del servicio, creando más plazas de ayudantes y de oficiales y de oficiales. Por tanto, eso también nos ayuda a esa reestructuración donde la maquinaria y donde otros procedimientos cobran importancia. Por tanto, yo me comprometo a seguir trabajando en esa reestructuración de los procedimientos de limpieza, a divulgar ese convenio de fachadas o incluso, como digo, toma nota de que se puede hacer a través de un formulario donde la propia comunidad se compromete a lo que actualmente se compromete en el convenio. Seguir con la inspección. Hacemos un trabajo intensivo de inspección, como digo, con dos inspectores de limpieza viaria, pero además con ese servicio de inspección de policía local que tanto nos ayuda. Y seguiremos trabajando en el último tema que les he anotado, en reforzar al menos la limpieza de la acera, porque a veces no damos abasto y también es un ensuciamiento innecesario. Este año hemos repartido 5.500 capuchones para la acera y no siempre se usan de la mejor manera. Por tanto, seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el primer día, invirtiendo no solo en los equipos, que ya hemos hecho una inversión muy fuerte, sino también en reestructurar esos procedimientos y en reestructurar todo lo que tenga que ver en la mejora de la limpieza de la ciudad. Pero, como digo, no hay impuestos que paguen el tener una ciudad limpia si nosotros tampoco, como ciudadanos, nos implicamos en ello. Muchas gracias. Gracias, señora Boadella. Pues tiene la palabra para cerrar esta moción la señora Roncero del Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Municipal Popular trae a este pleno una moción para mejorar la limpieza de la ciudad, en este caso con un aspecto concreto que es de las pintadas y la señora Boadella, responsable de limpieza del equipo de gobierno, dice que el problema es de la acera de las procesiones y que además que nos denunciemos unos a otros. Esa es la solución del equipo de gobierno para el problema de limpieza de la ciudad. La acera de las procesiones y que nos denunciemos unos a otros. Cuando pasan las procesiones por la calle Camarín lo que ven es esto, pero esto no le molesta a la señora Boadella, esto no le molesta, esto lo ve natural, normal. Cuando la señora alcaldesa haga aquí su foto, pues de fondo tendrá este bonito fondo. A lo mejor lo cambian para que le pille el mural. Tal vez es así. O sea, está muy bien gastarse dinero en exornos florales para el paso de las procesiones. Nos parece bien. Ahora mismo está poniendo muy bonita la plaza mayor para el Cristo de la Piedad. Esto es, aquí lo decimos mucho, señora Boadella, que es limpiar lo que ve la suegra. Se llama así. Y mientras, quitámoslo de encima y luego vemos esto, precioso. Pero el problema es de la acera y que tenemos que denunciarnos unos a otros ver lo que hacemos. La delación. Una cosa que es muy liberal. Cuando pasen ustedes por la Casa de la Cultura ven esta bonita retirada de pintada del ayuntamiento, preciosa. es una cosa un trabajo de un profesional. Esto es a alguien que le importa. ¿Ustedes cuándo pasan, no ven esto? O cuando van al Parque de Atocha en honor de las víctimas se encuentran con este tipo de cosas. O cuando el referente de la señora alcaldesa, señora Macías, que es Adolfo Suárez, que es su referente por el consenso y el espíritu de la transición y ese consenso que lo consiguió, pues se encuentra con que su placa tiene este bonito gráfico precioso. Esto es de un respeto a la figura del autor de la transición impresionante. Esto está aquí al lado, no hay que irse mucho más lejos. O el centenario Parque de Gasset, cuando pasan el desfile de la feria, nos encontramos con esto. También están eliminadas perfectamente. No habrá encontrado una empresa para esto. Pero, claro, el problema es de la acera y que hay que denunciarse más porque los vecinos son unos incívicos. Mire, es irresponsable, es ofensivo, es ofensivo que ustedes miren para otro lado ante una situación como la que tiene la limpieza en la ciudad y dice usted vamos a continuar reestructurando los servicios si es que ustedes a los que se comprometieron en los primeros 100 días es un plan intensivo de limpieza. eso sí que es irresponsable e incívico que todavía nadie conoce. Así que, mire, tengan un poquito más de todos queremos una ciudad verde, moderna, sostenible, claro que sí y vamos a apoyarle siempre. Apoyamos aquella moción de la ciudad verde, venga, vamos a apoyarla, claro que sí, pero claro, luego sean un poco consecuentes, más humildes, más humildes, menos soberbios y altivos y tengan en cuenta las propuestas que se realizan por otros grupos municipales y en este caso del Partido Popular. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Roncero y pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Queda rechazada? Y pasamos al punto número 9, urgencias, control y fiscalización, ruegos y preguntas. Señor secretario, ¿alguna urgencia? No, no hay urgencias. Gracias, pues pasamos a ruegos y preguntas. Señor Blázquez, ¿alguna pregunta? Señora Peinado, pues adelante. Sí, una muy breve. Queremos saber si el equipo de gobierno no tiene intención de iniciar alguna obra de mejora en el camino que conduce al centro de inserción social Concepción Arenal. Sabemos que se ha puesto en conocimiento el equipo de gobierno en alguna ocasión que es necesario establecer una mejora en ese trayecto porque está preparado parece ser el camino para, desde hace ya muchos años, para el paso de animales que ahora no se produce y dificulta su acceso mucho tanto al personal que trabaja allí como a los propios usuarios del centro que son muchos porque allí se realizan muchas actividades y además si se tiene previsto alguna mejora del tipo de iluminación y de línea de autobuses. nos han dicho que ese camino es de titularidad municipal entonces si pueden también confirmarnos que así lo sea y bueno si hay prevista alguna actuación de mejora y en qué plazos y en qué tiempos. Gracias. Gracias señora Peinado por el Partido Popular desean intervenir pues no hay ningún ruego ninguna pregunta pues le cedo la palabra al señor Pastor por si puede aclarar algo y si no pues que no en estos momentos no tenemos previsto la pregunta era si teníamos algo previsto en estos momentos perdón no hay ninguna actuación prevista pero se puede mirar y se puede ver a ver las posibilidades de mejora. Gracias señor Pastor pues si no hay ningún ruego ninguna pregunta más damos por finalizada esta sesión plenaria. Muchas gracias. Gracias.